Buenos días, la verdad es que es un placer estar aquí. Presidentísimo Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Presidentísimo Alcalde de Leones, Consejeros Delegados de Madrid Mayores, Miembros de distintas corporaciones que nos acompañáis, amigos, compañeros, buenos días a todos y bienvenidos a, como dicen los mexicanos, bienvenidos a su casa. La verdad es que hace dos años y medio, cuando el Grupo Arpada tomó una decisión lógica, pero dura en lo personal y en lo humano, para muchos de los que estábamos en el proyecto, de transferir la operación de los centros Valde Luz en aquel momento a una compañía amiga de la competencia, pues no pensábamos que en un plazo tan corto íbamos a estar aquí a punto de cortar una cinta. Pero aquí estamos. En muchas reuniones y muchas entrevistas nos preguntan que por qué volvemos. Y tenemos un discurso potentísimo, contado sobre el déficit de plazas, el envejecimiento de la población, las necesidades de servicios de calidad. Pero la realidad, yo suelo decir que estamos aquí porque no nos teníamos hijos. Y aquí estamos. Y en el proceso de análisis que sufrimos después de esa operación corporativa, se cruzó un compañero de viaje, de un nivel al que no podíamos rechazar, que es H en los hospitales. Que nos dio el buboncito final para volver a la carretera. Y aquí estamos hoy presentando el primer proyecto, el primer producto de una compañía que se llama Dos Mayores, que nace con mucha ilusión, pero con 25 años de experiencia en la mochila. Ese proyecto, que tiene mil camas previstas para los próximos años y que casi, casi, con lo que tenemos entre manos está listo, no pretende competir en camas, ni en centros, ni en tamaño. Pretende competir en calidad, siguiendo la estela de las familias accionistas de la compañía. Ese proyecto pretende, por la ayuda de H&M, dar soluciones 360 grados a las familias que se acercan a nosotros buscando una solución. Y digo a nosotros, en este caso, nosotros no somos solo Valde Luz, en este caso. Son muchas compañías muy profesionales en este sector que prestan un servicio muy bueno todos los días en centros. No tan buenos como este, bueno, casi. No tan buenos como este. No llegan a este, pero muy buenos. Y a veces en los medios eso no sale. Y es bueno que eso se diga y que salga en los medios. Ese enfoque, esas soluciones que queremos dar, son sociosanitarias. La parte sanitaria, lógicamente, con el socio que tenemos, pues estará resuelta. Y para nosotros la parte socio es muy importante. Las residencias no son el final de nada. Son una fase. La vida hay que vivirla, no dejarla pasar. Y nosotros tenemos que ser el catalizador de que eso se haga en centros como este. Y ese es nuestro objetivo. Esos proyectos tienen que estar en un entorno moderno, tecnológico, en los que nos han acompañado la visita o han visto alguna cosa que no es muy habitual en residencias. Y a eso es en lo que nos vamos a dedicar los próximos años. Nuestro equipo de marketing, que están por aquí también, han acuñado un lema que es buscando el entorno perfecto. No tenemos la respuesta, de pronto tenemos la pregunta. Pero vamos a buscar el entorno perfecto durante los próximos años. En esa búsqueda del entorno perfecto, pues hemos caído el leganés. El leganés era un municipio del que estábamos muy cerca. No tiene mérito, somos del Corcón. Veníamos del Corcón cuando estábamos cerca. Pero desde hace unos días, desde ya, nos sentimos parte del municipio. Y esperamos estar aquí muchos años. Poco más por mi parte, que agradecer a las administraciones que nos han ayudado, la Comunidad de Madrid y el Entorno del Leganés va a poner esto en marcha. Al equipo propio y de terceros que ha hecho posible este proyecto, que ha sido una lucha fuerte y un trabajo inteligente detrás de todo esto. Y al equipo, a mi equipo, que ya está por aquí haciendo esto una realidad y peleando todos los días para volver a poner la marca en donde estaba cuando nos marchamos. Agradecerles a todos el esfuerzo. Y, por último, agradecerles a todos la presencia y cederle la palabra al alcalde Levanés o a Santiago Llorente para que nos diga las palabras. Gracias. Buenos días. Bueno, esto es una inauguración un pelín especial porque la residencia realmente ya está funcionando y la verdad que os da gusto ver que ya tiene vida, que ya hay residentes, que ya hay personas que están disfrutando de estas instalaciones. Y, por tanto, lo primero que hay que decir es felicidades a todos los que habéis hecho posible este magnífico proyecto. Hace no muchos meses, aquí había un solar vacío, un solar que era propiedad del Grupo Arpada, que tenía un cartelito, ¿verdad? Y que anunciaba quién era el propietario, pero no se sabía muy bien qué uso se le iba a dar. Y la verdad que para un alcalde, bueno, ver un solar vacío es algo triste, ¿no? pudiendo ser transformado en algo que genere riqueza, que genere empleo y que genere un valor añadido. Y la verdad que cuando ellos se pusieron en contacto con nosotros para informarnos que iban a dar el paso de construir aquí una residencia, pues evidentemente fue una magnífica noticia. En Leganés hay otras residencias de mayores, diferentes. Algunas son propiedad de la Comunidad de Madrid, otras son concesiones administrativas del ayuntamiento, otras son especializadas en otro tipo de cosas. Pero esta sí es una residencia, como característica diferencial es que es enteramente privada, que en principio no tiene plazas concertadas y que como hemos podido todos ver, tiene una calidad magnífica y por tanto va a ser el modelo a seguir por parte de todas. Y estoy convencido que, como todos creemos lo mejor para todos nuestros vecinos y para las personas que viven a una residencia, va a ser un modelo a seguir y a copiar. Y que en el resto de las residencias, independientemente de quién la gestione, pues rápidamente van a empezar a exigir, bueno, pues determinadas innovaciones como las que hemos visto aquí en esta residencia. Y eso evidentemente es un reto para todas las administraciones, que nos exijan más, pero también es uno de los objetivos de todos, y es que nuestros mayores vivan de la mejor forma posible. Y aquí, sin ningún lugar a dudas, lo van a encontrar. Por tanto, enhorabuena a todos los que habéis hecho este proyecto, a los que impulsáis la residencia, a los que habéis participado en la constructora, que sois también parte del proyecto y que ya hemos podido ver que habéis construido un edificio con magníficas calidades, a la parte inmobiliaria, a todo el grupo empresarial que habéis logrado poner en valor este proyecto y que va a ser uno de los referentes, no solo aleganés, sino en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Hoy es un día señalado en el calendario de nuestra ciudad. Estoy convencido de que según vayan llegando más residentes, bueno, pues esto servirá para enriquecer nuestra financiación. Muchísimas gracias a Grupo Arpada por este salto, por darle utilidad a esta parcela. La parcela tiene muchos más usos, como algunos de nosotros hemos aparcado en la zona que hay de tierra aquí fuera. Grupo Arpada aseguro que en un plazo breve va a darle también un uso y va también a generar valor en esa parcela que todavía está disponible. Pues nada, mucho ánimo en esta continuación del proyecto aquí en Leganés y espero que sigamos juntos haciendo muchas más cosas. Y me toca pasar la palabra al consejero de Sanidad, al que, como siempre, digo que está en su mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Querido Jaime González, Alejandro Abarca, Elena Abarca, que son los consejeros del grupo, de este renacido Grupo Vardeluz. También saludo a Carlos García Carrera, director general. Justo Marcos, director general de Grupo Arpada. Y, por supuesto, a Nostán Fritión, al alcalde de Leganesa, Santiago Llorente, que también viene acompañado por su concejada de Mayores, por el concejal portavoz del Partido Popular y también el concejal de Boadilla, que le veo por aquí. A la representación institucional y, sobre todo, al equipo directivo de la residencia, y luego especialmente a Raquel Lianati, que ya la conozco hace años y que la verdad es que es una buena noticia siempre volver a ver como un grupo que siempre ha sido un referente dentro del mundo de la parte social, de lo que es la prestación residencial, pues que vuelva y, además, vuelva de la mano de otro grupo que, aquí tengo que hacer, Defensa de los Sanitarios, ya sé que te has dicho Defensa de Alpado, y voy a hacer Defensa de HB Infitales también, que es un auténtico referente no sólo a nivel de nuestra comunidad, donde tiene mayor número de recursos, de hospitales principalmente, sino que ya tiene relevancia a nivel nacional en otras comunidades autónomas y, desde luego, que tengo que decir que es un grupo que es un auténtico referente en la sanidad privada y que ha buscado, junto con el grupo Arpada, algo que es absolutamente natural en la evolución de todos los grupos. La Comunidad de Madrid ahora mismo es la primera, desde ayer que tuvimos el dato, la Comunidad de Madrid es la primera región de Europa que pasa de los 85 años de Esperanza de Vida, concretamente 85,1. Ahora mismo somos la región de Europa número uno y creo que alguna región de Japón nos sobrepasa en edad y que es algo que dice mucho de cómo actúa toda la comunidad de Madrid. Influye en diversos factores, como es la renta per cápita, como es la calidad de los recursos, como son su sistema sanitario, que son elementos que hacen que nuestra comunidad ahora mismo sea auténtico referencia. Y eso, que es una buenísima noticia, que vayamos ganando cada vez más años a la vida, significa también un reto desde el punto de vista de la gestión, lo digo, como administración a nivel público y también para las empresas que dan sus servicios en el sector privado. Ahora mismo, insisto, hemos ganado años a la vida, pero ahora el reto es ganar vida esos años. Y para eso, pues, hoy encontramos lo que es una buena noticia, que es encontrar cómo empresas de tanto de la parte sociosanitaria están apostando por algo que es necesario para que esta población que va cada vez viviendo más años tenga recursos de una absoluta calidad, porque lo que hemos visto, la verdad es que yo estoy como alcalde, estamos impresionados de lo que hemos visto del nivel de calidad, de cómo se aplican las nuevas tecnologías al modo de vida diario de las personas que estén aquí en esta residencia y también de algo que vamos apostando mucho también en el sistema sanitario, es por ese concepto de sanidad líquida que permite con una videoconferencia tener una teleconsulta con HM Hospitales para ver cualquier especialista y que permita, pues, precisamente dar esa calidad sociosanitaria que requieren todos los residentes. Y además es que también coincide con la estrategia que estamos llevando desde la Comunidad de Madrid, sobre todo en esa estrategia, pensando en esa gran esperanza de vida que tienen los madrileños, en esa estrategia de fragilidad, de cronicidad y de soledad. Es algo en lo que no podemos dar la espalda, es algo que es una auténtica realidad y para eso tenemos que siempre imprimir calidad a todo aquello que hagamos por nuestros mayores. Y sobre todo es fundamental que en esa frontera entre lo que es social y lo que es sanitario cada vez exista mayor capilaridad. Nosotros aquí hemos podido ver cómo prácticamente podría esta residencia adaptarse y ser un centro de estancias medias como tenemos los hospitales de La Forfría, de Guadarrama o de Virgen de la Fóveda, o puede ser un recurso estrictamente sanitario para residentes con mayor grado de independencia. Lo cual hace que este recurso, que esta residencia, que la residencia de las de luz vuelva otra vez al mundo social, al mundo social sanitario, pues que vuelva para la puerta grande. Por lo tanto yo solo quiero felicitar, y lo hago sinceramente, que seguro que no va a ser la última, que habrá muchas más después, quiero felicitar y sobre todo que es importante que las acciones que hacen las empresas en el mundo privado sigan los mismos cánones de calidad que tenemos que ver desde el punto de vista de la gestión pública. Insisto que esa frontera entre lo social y lo sanitario tengamos la capacidad suficiente para poder dársela a todos los residentes de esta residencia de la luz y también a todos los madrileños. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.